3 de marzo. Debes estar preparada para los cambios maravillosos que sucedan en la nueva era. Si puedes aceptarlos y absorberlos sencillamente como una hoja de papel secante, los cambios efectuarán dentro de ti y a tu alrededor con gran paz y armonía. Te darás cuenta de que cambiarás al compás de ellos sin ser indebidamente afectada y podrás vivir y moverte y respirar en ellos con la misma naturalidad que un pez en el agua. Serás capaz de aceptar tu nuevo entorno y ajustarte perfectamente a él sin tensión alguna. Un niño pasa del parvulario a la escuela primaria y de la primaria a la secundaria sin dificultad, porque se mueve todo él al avanzar y lo hace paso a paso, aceptando cada materia y ajustes nuevos a medida que vienen. No se le podría pasar directamente desde el parvulario a la secundaria, porque andaría totalmente perdido. No te preocupes, no te haré pasar con demasiada rapidez. Todo está según mi tiempo perfecto. Gracias. Gracias.